Hola, estamos en el módulo 3 del curso Transparencia Climática con Enfoque de Género. Los objetivos de aprendizaje de este módulo son conocer y explorar herramientas de levantamiento de información con enfoque de género que podrían expandir la disponibilidad de datos sobre las causas del cambio climático. En este video exploraremos algunas herramientas para el análisis de género, sin embargo, existen muchas otras que podrás usar dependiendo de tus propósitos, el público con el que trabajes, entre otros aspectos. Te invito a explorar estas herramientas y cultivar tu curiosidad por conocer más acerca del enfoque de género y su incorporación en diversos temas, como el análisis sobre cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero. Iniciaremos con una pregunta. ¿Por qué crees que son importantes las herramientas de levantamiento de información para el análisis de género? Después de estos segundos de reflexión, te voy a contar que, según la CEPAL, aún existen enormes retos y desafíos con relación a la generación y la disponibilidad de estadísticas e indicadores de género en el sector ambiental, que obstaculizan un desarrollo sostenible más justo, equitativo e inclusivo, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo. Es así como la producción de información nos permite avanzar en el reconocimiento, tanto de los aportes como de las diferentes brechas que enfrentan las personas, en términos de gestión del cambio climático, debido a factores como su género, su orientación sexual, raza, clase, entre otros. Asimismo, esta información ayudará a tener un panorama más amplio de las problemáticas socioambientales, a tomar decisiones más informadas, a proponer planes de adaptación y mitigación mucho más integrales, entre otros aspectos claves referentes a la acción climática y la igualdad de género. Es allí donde radica la importancia de la generación y análisis de información, así como la integración de la perspectiva de género en los datos y estadísticas sobre cambio climático. Para iniciar con la exploración de las herramientas de levantamiento de información, iniciaremos con tres enfoques claves dentro de los análisis socioambientales. Esto nos permitirá tener una primera perspectiva sobre la incorporación del enfoque de género en los mecanismos de contabilidad y reporte de gases de efecto invernadero. Primero, el enfoque de género. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les son asignados. Todas estas cuestiones incluyen en el logro de las metas políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales. Por lo tanto, repercuten en el proceso del desarrollo de la sociedad. Segundo, enfoque territorial. El enfoque territorial comprende las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como las necesidades diferenciadas de los mismos. Hace especial énfasis en la importancia de reconocer las dinámicas propias de un territorio. Tercero, el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características como edad, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, discapacidad, entre otras. Esto para promover la visibilización de situaciones de vida particulares y brechas existentes y guiar la toma de decisiones públicas y privadas. A su vez, el uso del enfoque interseccional permite conocer la presencia simultánea de dos o más características diferenciales de las personas, que en un contexto histórico, social, cultural o ambiental determinado incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los sujetos. Una vez vistos estos tres enfoques, vamos a hablar sobre qué es un indicador. Recuerda que estos conceptos son muy importantes para entender las herramientas de levantamiento de información que vamos a ver a continuación. Según el DANE, un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables. Los indicadores son herramientas útiles para la planeación y la gestión en general, ya que uno de sus propósitos principales es generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, así como el diseño, implementación, evaluación de planes o programas, entre otros. Un indicador debe tener unas características específicas, por ejemplo, su validez, su viabilidad, su sensibilidad, accesibilidad, entre otros. Ahora bien, los indicadores de género tienen la función especial de señalar cambios sociales en términos de las relaciones de género a lo largo del tiempo. Su utilidad se centra en la habilidad de señalar los cambios en el rol o en las brechas que hay entre hombres y mujeres en distintos momentos del tiempo y, por lo tanto, medir si la igualdad o el equidad está siendo alcanzada a través de acciones planificadas. Teniendo en cuenta lo anterior, nos gustaría compartir esta clasificación de indicadores de género, la misma que nos ha ayudado a guiar los análisis sobre incorporación del enfoque de género en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. En primer lugar, tenemos los indicadores sensibles al género. En pantalla vamos a ver su definición. En segundo lugar, tenemos los indicadores género-responsivos. Y para finalizar, tenemos los indicadores género-transformadores. Como podrás notar, hay una relación entre estos tipos de indicadores. Sin embargo, no son iguales. Te invito a reflexionar sobre las definiciones que acabamos de ver para que puedas encontrar las diferencias entre estos tipos de indicadores de género. Ya hemos visto la importancia de la producción de datos e información con enfoque de género. Ahora bien, es común que cuando hablamos de información o indicadores pensemos solamente en datos cuantitativos, es decir, números que indican cambios o proporciones. Sin embargo, es importante señalar el necesario equilibrio que debe haber entre información cuantitativa e información cualitativa. Si bien las proporciones, números y estadísticas que nos brinda la información cuantitativa dan panoramas más generales sobre una situación o problema identificado, la información cualitativa nos permite comprender patrones a largo plazo, complementar la información numérica y darle un sentido más holístico e integral al análisis de la información. Por lo tanto, ninguno de los dos tipos de herramientas, cualitativa y cuantitativa, se excluyen entre sí. Por el contrario, se complementan la una con la otra. Pues la falta de información tanto cuantitativa como cualitativa es un obstáculo para el desarrollo de políticas relevantes sensibles al género y de adaptación y mitigación al cambio climático. Unas deficiencias que podemos encontrar en la información pueden ser las decisiones de consumo, los patrones de producción de las mujeres, su acceso, uso y protección de los recursos naturales, así como el rol que tienen las mujeres y hombres en los procesos de adaptación, mitigación y reducción de desastres vinculados a fenómenos climatológicos extremos, entre otros temas. De esta manera, incorporar herramientas cuantitativas y cualitativas brinda un equilibrio para la mejor disponibilidad de información. Esto es de suma importancia para la transparencia climática, la toma de decisiones y las proyecciones climáticas y socioambientales. Gracias, Fiorella. A continuación, vamos a explorar algunas herramientas de levantamiento de información cuantitativa y cualitativa con enfoque de género, que nos permitirá aportar a la transparencia climática. En primer lugar, vamos a trabajar sobre información de tipo cuantitativo y vamos a ver una de las herramientas principales para el análisis de género, que es la información o los datos desagregados por sexo. Según ONU Habitat, los datos desagregados por sexo presentan información separada entre mujeres y hombres. A través de ellos es posible identificar roles, situaciones específicas y diferenciadas y condiciones generales en aspectos específicos de la sociedad. Estos datos pueden convertirse en estadísticas de género que nos permiten medir y describir diferentes realidades para, en última instancia, gestionar y solucionar problemas complejos. Ojo, es necesario recordar que cuando decimos mujeres y hombres no nos referimos a corporalidades o esencias sobre lo masculino o femenino. Nos referimos más bien a identidades genéricas, que en la mayoría de los casos son impuestas y aceptadas, pero que en muchos otros son transgredidas y transformadas. Es importante ver cómo las identidades de género que no son cis, es decir, que no son normativas, como las trans o las no binarias, le plantean arduos debates a esta división de los datos en dos géneros binarios que parecen estáticos. Sin embargo, esto no le quita importancia a la herramienta y validez en términos de dimensionar la proporción de una problemática o incluso el impacto de una solución específica. Contar con datos desagregados por sexo nos permite tener un primer nivel de análisis sobre la proporción y la presencia de hombres y mujeres en determinados temas, los cambios que hay en esa participación o cómo las acciones u omisiones que se lleven a cabo pueden influir en la situación de mujeres y hombres en una problemática concreta. En la imagen podemos ver cuáles son las operaciones estadísticas que incluyen variables diferenciales, siendo la principal las variables de género. Esta es la información que produce el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DAN. La siguiente herramienta de información con enfoque de género de tipo cuantitativo que vamos a analizar son las estadísticas del uso del tiempo. Según la CEPAL, las encuestas de uso del tiempo son herramientas metodológicas de recolección de datos que permiten obtener mediciones cuantitativas sobre las actividades que realizan las personas en un periodo determinado y la cantidad de tiempo que le dedican a cada una de ellas. Esta información permite hacer un análisis exhaustivo del tiempo destinado a todas las formas de trabajo, incluidas las actividades de trabajo de cuidado no remunerado, trabajo en la comunidad, trabajo voluntario, actividades personales y, por supuesto, actividades remuneradas. Estas estadísticas son de vital importancia, ya que proporcionan insumos para el diseño e implementación de políticas encaminadas a transformar el uso social del tiempo a través de la identificación de roles y división sexual del trabajo, que pueden generar pobreza de tiempo, vínculos entre pobreza monetaria, distribución y asignación de los ingresos y uso del tiempo, y, por último, medición de todas las formas de trabajo, tanto el trabajo productivo como el trabajo reproductivo. Estas encuestas son de vital importancia en los debates sobre reconocimiento y redistribución del trabajo no remunerado, permitiendo orientar y reorientar la política social y, ¿por qué no?, la política ambiental, teniendo en cuenta una variable fundamental, como es el uso del tiempo. En Colombia, existe la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, ENUD, producida por el DAN, que ha permitido registrar información relevante sobre pobreza de tiempo, brechas de género y roles y estereotipos que afectan dicho uso del tiempo. Por ejemplo, para el año 2021, se estableció que las mujeres trabajan en promedio ocho horas diarias en trabajos no remunerados, la mayoría asociados al cuidado, mientras que los hombres en promedio nacional solo toman tres horas diarias de su tiempo en este mismo tipo de actividades. Esto quiere decir que las mujeres trabajan en promedio cinco horas más en labores no remuneradas, siendo mayor la diferencia en centros poblados o en zonas rurales dispersas. Ya que vimos herramientas para la recolección de información cuantitativa con enfoque de género, ahora te mostramos dos herramientas para la recolección de información cualitativa con enfoque de género. Una herramienta de información cualitativa con enfoque de género que podemos obtener y es fundamental dentro del contexto de la acción y transparencia climática es la caracterización de cadenas o procesos productivos con enfoque de género. Las cadenas productivas son fundamentales para la producción y distribución de bienes y servicios a nivel global. Por esto, es de suma importancia caracterizar una cadena productiva con enfoque de género. Al caracterizar una cadena productiva desde un enfoque de género y de manera cualitativa, además de identificar los impactos ambientales que ésta puede tener, podemos analizar las desigualdades y oportunidades de participación para hombres y mujeres, así como las brechas de género en acceso, uso y control de los recursos, pues se logra identificar quiénes participan, qué roles desempeñan y cuáles son sus necesidades y beneficios específicos dentro de esta cadena productiva. Pero ojo ahí, también es crucial considerar las tareas reproductivas que sustentan las actividades de cualquier sistema productivo. Por lo general, a partir de patrones culturales y estereotipos de género, las mujeres y los hombres ocupan roles diferentes en los procesos productivos, lo que significa que enfrentan distintos riesgos y oportunidades frente a situaciones económicas, políticas, sociales y ambientales, lo cual establece también impactos diferenciados frente al cambio climático. Por lo tanto, caracterizar estas diferencias dentro de los procesos productivos contribuye a la transparencia climática y permite diseñar herramientas más integrales, equitativas y transparentes para la acción climática. La siguiente herramienta de información con enfoque de género cualitativa que vamos a analizar es la caracterización de los patrones de movilidad con enfoque de género. Las mujeres, al tener un doble y hasta un triple rol asignado socialmente en la economía y la productividad a nivel global, son las responsables de la mayoría de los viajes relacionados con el cuidado. Por esto, y debido a que los patrones de movilidad son diferenciales para hombres y mujeres, es esencial utilizar herramientas de tipo cualitativo con enfoque de género que complementen información que nos permita comprender las diferencias en la percepción, usos y necesidades de movilidad entre hombres y mujeres y otras identidades de género. Como también el rol que juega la movilidad y el transporte en la vida cotidiana de las personas, las redes complejas de desplazamiento y sus vínculos con el entorno, contribuyendo a un análisis ambiental, energético, de movilidad y de cuidados a nivel global. A partir de lo anterior, la caracterización de los patrones de movilidad con enfoque de género se puede dar a través de un conjunto de herramientas cualitativas que no son estáticas y se complementan entre sí. Estas son, por ejemplo, las entrevistas semiestructuradas, los mapas y redes de movilidad cotidiana y uso del tiempo, entre otras. Para finalizar con este pequeño set de herramientas, queremos hacer una mención muy especial a una herramienta que si bien no tiene que ver propiamente con el levantamiento de información, se convierte en un elemento transversal de la inclusión de una mirada de género en aspectos sociales y ambientales. Esta herramienta es la comunicación inclusiva o no sexista. Para hablar de esto, tenemos que partir de la premisa fundamental de que lo que no se nombra no existe, es decir, que el lenguaje genera realidad y la forma como nombramos las cosas, la forma como omitimos nombrar también ciertas cosas, determina nuestra forma de observar los fenómenos sociales y ambientales. El lenguaje es un elemento simbólico de materialización de ideas, así también es una forma de señalar desigualdades para transmutar realidades. El lenguaje emerge como un medio fundamental para la transmisión de mensajes transformadores que apunten a visibilizar a las mujeres, a las disidencias sexuales, entre otros grupos que normalmente son invisibilizados, a través de la implementación de nuevas formas de abordar estas personalidades, desde el enfoque de género. El lenguaje no sexista o inclusivo no solo se refiere a aspectos como el género, también apunta a todos los estereotipos o ideas violentas que se esconden detrás de frases o ideas. A continuación te vamos a dar algunos tips para el uso del lenguaje no sexista. Primer tip, el universal masculino, plural y singular no es una representación de todas las personas, procura sustituir la partícula todos, ellos o él por palabras más amplias que expresen la totalidad de personas en un lugar o situación. Para esto puedes desdoblar sustantivos o artículos, por ejemplo, decir todos, todes y todas, decir directores y directoras, ciudadanos y ciudadanas, etc. También puedes sustituir palabras en masculino erróneamente usadas de forma general. En vez de decir el usuario, podrías decir la persona usuaria del servicio. Segundo tip, es importante saber que muchos chistes o ideas preconcebidas reproducen ideas machistas, racistas o clasistas. Es clave que nuestro lenguaje no se base en estereotipos o en palabras despectivas frente a grupos sociales específicos. Puede ser en razón de su género, de su raza, discapacidad, lugar de origen, entre otras. Un ejemplo de esto son los chistes sexistas o sugerencias a los roles que las mujeres entre comillas deberían ocupar de forma obligatoria. Para usar un lenguaje inclusivo, podrías buscar la forma correcta de nombrar a determinadas personas. Por ejemplo, las personas trans, preguntarles sus pronombres, cómo les gusta ser nombradas o por ejemplo, poblaciones de comunidades como negras, afrocolombianas, afrodescendientes, raizales o palenqueras, entre otros ejemplos muy importantes que nos indican que debemos preguntar y respetar la forma como las personas quieren ser nombradas para así no reproducir estereotipos o formas violentas que se esconden detrás del lenguaje. Gracias, Laura. Ahora te brindamos tres ideas claves que te puedes llevar a partir de este video. Primero, lo que no se nombra no existe. La producción de información dentro del contexto de la acción y la transparencia climática es de suma importancia. Segundo, dentro del contexto de la acción y la transparencia climática es fundamental encontrar un claro equilibrio entre la producción de información tanto cualitativa como cuantitativa. Esto nos permite un análisis de los datos mucho más integral. Tercero, en este video vimos cinco herramientas de levantamiento de información con enfoque de género. Primero, datos desagregados por sexo. Segundo, encuestas del uso del tiempo. Tercero, caracterización de cadenas productivas. Y cuarto, identificación de patrones de movilidad con enfoque de género. Por último, quinto, uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Muchas gracias, Fiorella, por esas ideas que nos ayudarán a recordar los contenidos de este video. Para finalizar, quiero darte las gracias por la atención que has tenido para llegar hasta acá. Y te recuerdo que puedes ver más material sobre el curso Transparencia Climática con enfoque de género en la caja de comentarios que hay en este video y en el enlace del curso. Hasta luego. Transparencia Climática Transparencia Climática